Argentina en noticias. Fuerte apuesta del Estado a la producción cinematográfica nacional. El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales anunció que proyecta abrir más salas en todo el país y regular el ingreso indiscriminado de films extranjeros. La titular del organismo, Liliana Masure, sostuvo que la idea es evitar que esas películas ocupen todas las pantallas y en cambio promover la mayor difusión de las producciones de cine nacional. La presidenta recibió el proyecto final del Corredor Bioceánico a Concagua. El proyecto fue desarrollado por un consorcio integrado por varias empresas nacionales y extranjeras y entregado a Cristina Fernández durante una audiencia en la Casa de Gobierno. Requiere una inversión de 3.000 millones de dólares y consta de un túnel ferroviario de baja altura entre Argentina y Chile a través del Paso de Cristo Redentor en la provincia de Mendoza, que permitirá mayor fluidez en el transporte binacional de cargas. Nuevo récord de exportaciones en el mes de junio. Se registraron ventas por casi 8.000 millones de dólares, un 24% más que en junio de 2010 y un 47% más que en el mismo mes de 2008. El primer semestre del año acumula exportaciones por 40.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 25% respecto de igual periodo del año pasado. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar